Con una agenda de género prioritaria y que se traduce en hechos más que en discurso, el Ayuntamiento de Mérida ha logrado significativos avances en la equidad de género y en el respeto a los derechos de las mujeres y niñas del municipio, priorizando su bienestar y la seguridad en su entorno, aseguró el alcalde Renan Barrera Concha. El concejal encabezó la sesión del Consejo de Colaboración Municipal de la Mujer, que se realizó de manera virtual y en la cual la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, presentó los avances logrados en lo que va de esta administración a favor de las mujeres. Hoy ponemos de nuevo el dedo en el reglón en el tema de violencia contra la mujer, que impide el logro de los objetivos de igualdad de desarrollo y de la paz a más de 21.000 mujeres que han sido atendidas en el Instituto Municipal de la Mujer y otras 10.000 que han recibido atención con el relanzamiento de la línea de emergencia, precisó el alcalde. Recordó que este año el lema del Día Internacional de la Mujer es Mujeres Líderes, por un futuro igualitario en el mundo de COVID-19, y en ese contexto destacó la labor de médicas, enfermeras, gobernantes, maestras, amas de casa y, en general, en todos los ámbitos de esta contingencia. Enfatizó que en esta situación el ayuntamiento puso en marcha el Protocolo de Atención Integral en Situación de Violencia contra las Mujeres y, aunado a ello, se firmaron 12 convenios de colaboración con instancias públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. Hemos sido también creativos e innovadores en las redes sociales con la integración de 21 grupos de WhatsApp, en los que están 234 mujeres, para dar seguimiento a las estrategias de prevención de las violencias. Durante la sesión, Fabiola García agradeció el apoyo constante de Barrera Concha y recordó que él fue el primer presidente municipal que destinó recursos propios para tener personal en nómina en el Refugio Carén, lo que fue un punto de partida para mejorar cada vez más la atención de este espacio. Asimismo, presentó los logros y avances del instituto, entre los que destacó lo siguiente, el aumento de 8 a 12 habitaciones habitadas en el Refugio Carén, atención de 100% a mujeres que solicitaron servicios especializados con perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y la cultura de la paz, con un total de 21.600 beneficiadas y también 1.080 sobrevivientes de la violencia que solicitaron apoyos de empoderamiento económico. También destacó los talleres de masculinidades para involucrar a los hombres en el respeto, la igualdad y la equidad de género, diversos protocolos generados por la pandemia para víctimas de violencia, entre otras acciones. Notivisión.